no hay nada aquí Y ya está bien, ya está bien, ya está bien, ya está bien. y 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 Llégué. Llégué. ¿Qué ilusión? ¿Las de qué? Ya, tuviste el espacio. Ya, luego está acá. ¿Tú quieres tu la cámara? Te barra. Tendríamos. No, yo no, no. Es a barra que se dio a mibe. ¿Cómo está esto? ¿Tendríamos? No, 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 no.